El alcalde José María García Urbano ha hecho entrega de una placa a las jugadoras de la Selección Femenina de Fútbol de Nueva Zelanda, para que recuerden su paso por Estepona. Estepona se está haciendo un referente en el fútbol femenino. De ello demuestra tanto los clubes locales, que el club local que ya está teniendo varias categorías de fútbol femenino en el municipio, sino que también se mueve el mundo femenino también en el tema profesional de que venga a prenostar aquí en el municipio de Estepona. Los entrenamientos los están llevando a cabo en el campo de fútbol de césped natural de Arroyo y Medio. Además, han disputado varios partidos amistosos durante estos días. Tengo que agradecer a la empresa Fútbol Impact, que es la que lleva el mantenimiento y la gestión del campo de fútbol Arroyo y Medio, que haya dispuesto que Estepona sea la ciudad elegida para la Selección Femenina de Nueva Zelanda, que haga su stay de pretemporada aquí en nuestro municipio. Desde el consistorio agradecen la labor llevada a cabo por la empresa organizadora que consigue potenciar el turismo deportivo durante los meses de temporada baja, febrero, marzo y abril, meses en los que nuestros hoteles están completos, en gran parte, por equipos deportivos internacionales. Hay en total unos 7 u 8 equipos en toda la costa del Sol femenino, donde están jugando, están entrenando y están jugando partidos amistosos entre ellas. Y, como siempre digo, el turismo deportivo es un referente muy importante en el municipio de Estepona, que desestacionaliza a nivel turístico la buena temporada que todos sabemos que es de junio a septiembre. La Selección neozelandesa, que ha sido clasificada para el Mundial que se celebra en Francia durante el mes de junio, ha elegido Estepona para realizar su pretemporada. Salieron desde Auckland, en Nueva Zelanda, con destino a Marbella, para jugar dos amistosos, prepararse aquí durante 10 días, concretamente contra Noruega, que van a jugar el día 5, así como el día 9. Y será la preparación, o última fase de la preparación, de cara al Mundial. Y han elegido la Costa del Sol, especialmente Estepona, para estar aquí con nosotros y prepararse bien. Y la verdad que hasta ahora las cosas están saliendo bien y están bastante satisfechas y contentas. La Selección femenina se ha alojado en el Hotel H10 durante su estancia en nuestra localidad. Unos días en los que han unido trabajo y descanso.